Que hay dos situaciones a tener en cuenta. La primera, desde luego están todos los canales para instaurar los respectivos denuncios en cuanto a Fiscalía como tal. O sea, tenemos, o la Fiscalía General de la Nación, igualmente en el censo delictivo ha sido muy reiterativo de que se requieren esos denuncios para microgerenciar el delito, para poderlo, no solo llegar a unas estadísticas, sino poder mirar con base a eso, mirar y alimentar las actividades de policía judicial para buscar los responsables. O sea, no solo georreferenciar el delito, sino también buscar los responsables. Y como segundo, está la información, valga la redundancia, de carácter informal que nos pueden brindar a nosotros, a nuestros gestores de participación comunitaria, a las mismas patrullas de los cuadrantes que también nos sirven, también nos sirven. Se puede hacer a través de los números de los cuadrantes o acudiendo a los centros de atención inmediata, los CAIs, el CAI Boston o el CAI Cincuentenario. Y también nos sirve esa información sin denuncia como tal.